Muy buenos días para cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos ya finalizando el segundo semestre. Ese es un gran logro para ustedes. La verdad es que el logro es muy personal, es muy individual. Aquí sí, cada uno hace su mérito. Espero que ustedes sean de las personas que no van a aprobar, sino que ustedes van con la firmeza que van a lograr lo que ustedes se han propuesto desde el principio, que es tener el profesorado y luego ir tras la licenciatura. Este es un gran logro. Acá pues ha habido seguramente desvelos, seguramente se han privado de muchas diversiones, pero vale la pena. Vale la pena. Bueno, ustedes saben que ahora cómo cuesta conseguir empleo. Es complicado. Y si uno no es universitario, es aún más. Es aún más. Ustedes lo que están haciendo es abriéndose más puertas. Estudiando, al estudiar, ustedes abren puertas, puertas y puertas y la oportunidad en cualquier momento llega. Así es de que sigan ustedes adelante hasta, bueno, hasta donde puedan, pero no se rindan ni dejen las cosas a menos. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer ahí un pequeño repaso de lo que hemos venido hablando durante seis meses. Tenemos ahí lo que es el programa. No sé si logran verlo. Confírmenme, por favor. Sí logran ver este, esta plataforma. Sí, fue la plataforma que abrí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una serie de actividades. Son bastantes, la verdad. Un cronograma, un programa, actividades. Muy bien. Y ahorita vamos a hablar sobre, sobre precisamente que la matemática es compleja, que la matemática es una ciencia, que la matemática tiene disciplinas, tiene auxiliares, hay muchas que la apoyan, ¿verdad? Dígase física, química, y así sucesivamente podemos encontrar en cualquier disciplina la utilización de los números. Tenemos, iniciamos, si ustedes se recuerdan, iniciamos con los números reales. Iniciamos hablando de los números enteros y decíamos que en los números enteros tenemos los positivos y los negativos. Hablábamos que el cero, pues, es el punto de partida y que el cero no es ni negativo ni es positivo. Asimismo, hablábamos de las fracciones, fracciones propias, fracciones impropias, números mixtos. Podemos encontrar también fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas, fracciones equivalentes, y así podemos seguir enlistando, pero no vamos a entrar a más detalles. Solamente quisiera yo saber si ustedes se recuerdan, si ustedes, alguno de ustedes me pudiera ayudar diciéndome una, haciendo mención de una fracción propia. ¿Alguien que me menciona una fracción propia? Pueden, pueden encender su cámara, compañeros. Pueden encenderla, no hay problema. Así, pues, ahorita que yo no estoy compartiendo pantalla, pues, podemos platicar viendo, ¿no? Bueno, este, ajá. Alguien, si no se recuerdan, díganme, no me recuerdo, y así avanzamos, porque si no, el tiempo no está escapando y haciendo un repaso estamos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Una fracción propia son mayores que cero, pero menores. Menciónenme una fracción propia. ¿Fracción propia? ¿Cuatro y cinco? Cuatro quintos. Muy bien. Ahí se recuerdan, cuatro quintos. Y es que se recuerdan ustedes que la fracción tiene numerador y denominador. El numerador lo encontramos arriba y el denominador lo encontramos en la parte de abajo. Al denominador también se le llama unidad. Y Alan hace mención de cuatro quintos, ¿correcto? Porque la fracción propia se caracteriza porque el numerador es más pequeño que el denominador. Muy bien. Entonces, realmente, si vamos a graficar, agarraríamos una figura, la dividimos en, en este caso, como dijo Alan, cuatro quintos en cinco partes, en cinco partes y pintamos cuatro. Tenemos ahí la fracción propia. Vamos con la fracción impropia. ¿Alguien me puede mencionar una fracción impropia? Siete tercios. Siete tercios. Muy bien. ¿Cuál es la característica? Bueno, simple y sencillamente es lo inverso a la fracción propia. Es lo contrario. Alguien por ahí dijera es al revés. Tenemos ahí en la fracción impropia que el numerador es mayor que el denominador. Siete tercios. ¿Cómo se grafica? Simple y sencillamente yo no puedo hacer una figura de tres y pintar siete y colorear siete. No se puede. Entonces, lo que hago es, para graficar, me voy, observo cuál es el denominador. En este caso, el denominador es tres. Entonces, me voy de tres en tres hasta que llegue a siete o me pase un poquito. Por ejemplo, hago una figura de tres, otra figura de tres, ya llevo seis, pero no he llegado a siete. Estamos graficando siete tercios. Hago otra figura, ya tengo nueve cuadritos. Entonces, sí puedo pintar siete. Entonces, ahí está una fracción impropia. Muy bien, números mixtos. ¿Cómo convierto una fracción impropia en número mixto? Ayúdenme. Convertir una fracción impropia en número mixto. Ajá. Escucho. Alan sabe, pero dice, ya contesté dos, que los compañeros. Ya contesté. Ah, de verdad. Porque solo Alan está respondiendo ahí. Entonces, ustedes opinen, activen su micrófono. La mayoría, sí, todos. Ah, pero en ese micrófono para responder. Si se equivocan, no hay problema, porque somos seres humanos y todos nos equivocamos, ¿verdad? La cosa es aprender y a veces uno aprende de los errores, ¿verdad? Y si no saben, digan, no sé, no recuerdo. No nos acordamos, es que Alan es bien listo para... Dijo fracción impropia, mixta. Sí, de una impropia a número mixto. ¿Se debe dividir el número 2 entre el denominador? Exactamente. Muy bien, entonces, lo que hacemos, la fracción impropia, como dice, bien lo dice Alan, hacemos la división. El numerador, porque siempre es así, el numerador siempre va adentro si lo queremos convertir en una división. Y el denominador afuera. Entonces, dividimos, dividimos. El cociente de la división pasa a ser el número entero. ¿Verdad? El cociente pasa a ser el número entero. Entonces, venimos nosotros, por ejemplo, yo tengo la división, la fracción 17 tercios, por decirlo así. Así. Entonces, vengo y el cociente pasa a ser el número entero. El residuo pasa a ser el numerador y, por supuesto, el denominador es el mismo, el mismo de la fracción impropia. 3, como es 17 tercios, este es el mismo. Entonces, la respuesta sería 5 enteros, 2 tercios. Porque un número mixto, ustedes se recordarán, se compone de un número entero y una fracción propia. Entonces, ahí estamos con los números enteros. También dijimos que podemos colocar en una recta numérica las fracciones. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hacen? Yo les decía anteriormente que las fracciones propias para colocarlas en una recta numérica ¿de dónde inician? Bueno, toda recta numérica la podemos, tenemos como punto de partir del cero. ¿Verdad? Pero si queremos ubicar cuatro quintos, nosotros debemos de iniciar la recta con cero y finalizarla con uno. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Yo les decía, porque si ustedes dividen cuatro quintos, les va a salir el cociente cero punto y algo. Entonces, ustedes la van a colocar así. Ahora, ya cuando tienen la recta numérica iniciando con cero y finalizando con uno, adentro es que ustedes van a subdividir. Por ejemplo, para subdividir y saber colocar en este caso cuatro quintos, ustedes vean el denominador es cinco. Entonces, yo voy a dividir de cero a uno ese espacio que tengo ahí de la recta numérica en cinco partes. ¿Y dónde voy a colocar cuatro quintos? Por supuesto, el denominador me lo dice. Es cuatro. Entonces, como ya subdividí en cinco partes, la voy a colocar en la parte número cuatro. Y ahí está. cuatro quintos bien ubicaditos. ¿Verdad? Entonces, eso es respecto al trabajo de la recta numérica. Hay mucho, mucho que hablar. Por ejemplo, raíz cuadrada. Vimos también una raíz cuadrada. ¿Cómo se define o cuál es, sí, cuál es el concepto de raíz cuadrada? Bueno, simple y sencillamente es buscar un número que multiplicado por el mismo, vean esto, multiplicado por el mismo, se aproxime. ¿Me ve el número, el número que ando buscando o se aproxime? Esa es una raíz cuadrada. El resultado a ese se le llama raíz. Entonces, también ahí en la evaluación ustedes pues van a hacer algunas raíces cuadradas, ¿verdad? Para poder dar resultados. Ustedes se recordarán también que hablábamos de antecedente y consecuente. Antecedente es el que está antes y consecuente es el que está después. Hablábamos también de la potenciación, ¿verdad? Por ejemplo, ayúdenme ustedes, ¿cuál sería el resultado de la siguiente potencia? 2 elevado al cubo. Denme ese resultado, por favor. 2 elevado al cubo. Ajá. 8. Exacto. Sí, sí, pero está bien, excelente, Alan. Contéstenos, los demás compañeros, que esto es una preguntita que hice yo de primaria, ¿verdad? Entonces, 2 al cubo. ¿Quién me dice cuántas veces debo multiplicar la base? Y recuérdense que la potencia tiene base que es la parte de abajo y exponente la parte de arriba. Entonces, el exponente es que me dice cuántas veces voy a multiplicar la base. En este caso, yo les decía 2 al cubo. Entonces, decían 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ahí estamos, calidad. Así mismo, hablábamos de figuras, figuras planas, figuras geométricas, hablábamos de polígonos regulares, polígonos irregulares. Y, por ejemplo, entre las figuras planas, nosotros tenemos ahí lados, tenemos lados, por ejemplo, ¿cómo se llama la que tiene la figura geométrica que tiene tres lados? ¿Me ayuden? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me dijo él? ¿Triángulo? ¿Correcto? Muy bien. Triángulo. Triángulo. Excelente, gracias. La figura que tiene cuatro lados. Cuadrado. La que tiene cinco lados. Pentágono. La que tiene seis. Hexágono. Hexágono. La que tiene siete. Hexágono. La que tiene ocho. Octágono. La que tiene nueve. Eniágono o enágono. Eniágono. Eniágono. Muy bien. La que tiene diez. Decagono. Decagono. Muy bien. Y la que tiene doce. Ay, si ya me acuerdo. dodecagono. Dodecagono. La que tiene doce. Muy bien. Entonces ahí vamos a hablar más porque esas figuras también las podemos no solamente encontrar lados sino también les podemos encontrar vértices, les podemos encontrar ángulos y así sucesivamente. ¿Verdad? Y cuando las figuras pues tienen sus mismas medidas estamos hablando de polígonos regulares y las irregulares son las que tienen medidas distintas. Bien. Así mismo hacemos mención sobre lo que son los por ejemplo hablemos de los ángulos los ángulos ¿cómo se llama el ángulo que mide menos de noventa grados? Obtuso. José Pinto dice obtuso. Quiero más opiniones para ver porque Alan dice una respuesta también opinó José Pinto ahorita pero yo quiero saber si hay una contrarrespuesta o afirma lo que José Pinto dijo ahorita. Yo les hacía mención de cómo se llama vean ya tenemos dos respuestas distintas. José Pinto dice que el ángulo que mide menos de noventa grados es un ángulo agudo mientras que Alan perdón obtuso y mientras que Alan dijo que ese ángulo se llama agudo. tenemos dos versiones alguien más diferente a José Pinto diferente a Alan quién más me puede decir quién confirma lo que dijo ya sea José Pinto o lo que dijo Alan. El ángulo obtuso mide más de noventa grados. Pero vamos a ver espacio Alan ahí alguien más que pueda reafirmar lo que usted dice o rechazar. ¿Alguien más? ángulo agudo ángulo agudo vean dos contra uno ya Esmeralda apoya ahí el concepto de Alan ángulo agudo compañeros como les digo estamos acá haciendo un repaso y estamos acá para dialogar no importa no hay respuestas ni malas ni respuestas tontas todas son buenas y la cosa es acá que aprendamos recordando que la recordando que el ángulo de doble vía ángulo agudo es el que mide menos de noventa grados muy bien María García y ustedes aprenden de mí yo aprendo de ustedes todos aprendemos de todo ¿verdad? entonces la respuesta correcta es ángulo agudo porque el ángulo agudo mide menos de noventa grados vamos a a usted le la pregunta a Kaylin Ruiz Kaylin Ruiz entienda su su micrófono Kaylin ¿está por ahí? buenos días licenciado buenos días Kaylin menciónenos un ángulo agudo un ángulo agudo 45 grados excelente 45 5 grados ahí estamos bien muy bien siguiente pregunta ¿cómo se llama el ángulo que el hombre recibe el ángulo de 180 grados? ángulo llano ángulo llano muy bien ángulo adyacente y yo y yo ya ya hizo un subcambiecito por ahí ¿verdad? pero nos quedamos que ese ángulo de 180 grados es llano un ángulo llano ya vamos a llegar a los ángulos adyacentes ¿cómo se llama el ángulo recto? bueno no perdón ¿cuántos grados tiene el ángulo recto? que ya les di la respuesta ¿cuántos tiene? 90 grados excelente 90 grados y el ángulo que mide más de 90 grados pero menos de 180 ángulo obtuso obtuso muy bien ¿cuántos grados tiene una circunferencia? 360 360 grados muy bien vamos a continuar ¿cómo se le llama cuando dos la suma de dos ángulos menores a bueno cuando yo tengo dos ángulos que me suman 90 grados ¿cómo se llaman esos ángulos? ángulo complementario muy bien complementario muy bien entonces ahí también se recuerdan ustedes que hablábamos de ángulos complementarios también hablábamos de ángulos suplementarios ¿cuáles son los ángulos suplementarios? los ángulos suplementarios es la suma de dos ángulos opusos muy bien muy bien ¿qué más podemos decir? bueno vamos alguien hacía mención de los ángulos adyacentes hablábamos de cuando en un triángulo rectángulo ya nos pasamos al triángulo rectángulo ahorita la suma de los ángulos del triángulo rectángulo de cuánto debe de ser imaginémonos un triángulo rectángulo ¿cuántos ángulos tiene ese triángulo rectángulo? tiene tres muy bien la suma de esos tres lados de cuánto debe de ser nos debe de sumar cuánto les voy a ayudar un poquito el ángulo recto ya es de 90 grados nos faltan dos ángulos más 180 exacto entonces ahí decimos que el triángulo rectángulo la suma de sus de sus ángulos es de 180 grados tenemos también por ejemplo les hacía mención del triángulo del ángulo alfa y también del ángulo beta que son los que forman o complementan complementan al ángulo recto que es de 90 grados por ejemplo si yo tengo ubicado el ángulo alfa el que está tenemos tenemos del ángulo alfa dos lados uno es la hipotenusa que es el lado más largo pero el otro que está a la par que está a un costado de ese ángulo alfa ese es el ángulo adyacente ¿verdad? ese es el ángulo adyacente el que está a la par del ángulo alfa mientras que el que está enfrente enfrente de ese ángulo alfa ese ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el que queda enfrente? al otro lado por decirlo así ¿cómo se llama ese? ¿beta? sí sí en cuanto ángulo es beta sí pero hablemos hablemos de adyacente ¿y? porque hablamos de adyacente de hipotenusa y el que está enfrente del ángulo alfa ese lado porque beta es un ángulo en cambio ahorita obtuso obtuso opuesto opuesto es la palabra correcta opuesto ¿verdad? entonces tenemos en los tres lados tenemos a la par del ángulo alfa el adyacente el más largo hipotenusa y el que me queda al otro lado enfrente es el opuesto ¿verdad? así mismo hacíamos mención acerca de bueno es que hablamos de la diferencia recuerden ustedes la diferencia entre circunferencia y círculo circunferencia es lo que está afuera el círculo es lo que está adentro muy bien excelente entonces ahí tenemos esa gran diferencia muy bien así mismo hablábamos de seno coseno ¿verdad? y así sucesivamente ayúdenme ustedes el uno que yo les mencioné era seno el otro era coseno el otro empieza con T ¿cuál sería? tangente tangente muy bien esos son los las razones fundamentales o las razones inversas las fundamentales correcto muy bien entonces ahora bien tenemos también las inversas tenemos las inversas apoyen ustedes ¿cuál es la inversa de coseno? cosecante muy bien la inversa de coseno o díganme la inversa tangente tangente muy bien entonces ahí estábamos hablando de tres fundamentales y de tres inversas ahora las fórmulas son importantes ¿verdad? las fórmulas por ejemplo seno seno es igual a díganme ustedes díganme ustedes seno es igual a ¿cuál es la fórmula de seno? no sé pero socato eso sería para aprendernos que es seno por seno y tangente ¿verdad? ajá y está bien el tocato está bien pero ahora descifrenlo ustedes seno ¿cuál es la fórmula? opuesto opuesto hipotenusa eso ¿verdad? entonces seno es igual al lado opuesto dividido hipotenusa ¿verdad? entonces ustedes observarán ahí que no es complicado no es complicado ayúdenme con la fórmula de coseno adyacente dividido por adyacente dividido hipotenusa muy bien coseno es adyacente dividido hipotenusa entonces ustedes recordarán que si estamos trabajando las razones fundamentales ya tenemos los resultados y queremos trabajar las razones inversas entonces como la palabra lo indica solo operan de forma inversa pero también podemos utilizar calculadora científica ustedes se recuerdan por ejemplo en la calculadora científica ustedes encuentran la tecla de seno dice sin de coseno si no mal recuerdo dice cos y de tangente también ahí tenemos creo que dice tan ahorita no tengo una calculadora cerca de mí bien acá está ¿verdad? entonces tenemos sin para seno cos coseno y tan tangente pero las inversas no ayúdenme rápidamente que se nos acaba el tiempo ¿cómo opero las inversas en la calculadora científica? ¿cómo opero las inversas en la calculadora científica? no se recuerdan les voy a ayudar uno se lo tiene que agregar uno ¿qué más? dividido uno dividido por ejemplo uno dividido seno y el número de grados y ahí ¿qué resultado encontramos ahí? la inversa de seno ¿verdad? entonces así viene la evaluación así viene la evaluación o sea no está complicado sino que ahorita hicimos un repaso el tiempo pues se nos fue ahí vean ahorita la plataforma por favor para que empiecen o miren al menos a qué hora se empieza y cualquier duda pues ahí la vamos a resolver después y los que quieran la zona igual yo ya tengo todo listo también me escriben y yo se las doy fue un gusto trabajar con ustedes en este semestre bendiciones bendiciones mi estimado gracias gracias Lee estamos a la orden ahí miren la plataforma ahorita por favor porque ahorita ya va a empezar la evaluación yo anoté por acá pero no encuentro el papelito donde anoté a qué hora se empieza pero vean la ahorita por favor oye no se le puede olvidar no sé dónde yo la anoté pero no sé dónde bueno feliz tarde a las 11 y 50 a las 11 y 50 a las 11 entonces corto ahorita finalizamos hasta luego bien bien